Saludos amigos, mil gracias por estar ya en nuestra sintonía, quien les saluda a su amigo de siempre Gregorio Aguilar, para llevarle lo más reciente, lo más nuevecito en el mundo de los deportes, así que sin más preámbulo, aquí comenzamos con Deportes Honduras Radio. En la Liga Española se jugó la jornada número 5, los siguientes resultados fueron, el Barcelona empató 1x1 con el Atlético de Madrid y la gran sorpresa fue que Leo Messi salió lesionado y estará fuera de las canchas. Tres semanas, el Real Madrid empató con el Villarreal 1x1, el Real Sociedad de Carlitos Vela le propinó tremenda goleada a Las Palmas 4x1, el Granada perdió 2x1 ante el Atlético, el Celta de Vigo le ganó 2x1 al Sporting de Gijón. En Inglaterra, el Manchester United 3, el Northampton 1, Swansea City 1, Manchester City 2, el Tottenham Hotspur le propinó tremenda goleada al Hillingham 5x0, el Stock City perdió 2x1 ante el Hull City, el West Ham 1, el Akriston Steinle 0, Southampton 2, Crystal Palace 0, el King Park Rangers 1, el Thunderland 2. Todo esto en la Liga Española y la Liga Inglesa. Gracias amigos y recuerden, no le muevan, no le cambien, continúe en nuestra sintonía.